Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel Y en donde la vaca va cual las manchas que hay en él Y en donde la vaca va cual las manchas que hay en él El malhechor se convirtió clavado en una cruz Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús Jesús, Jesús, creyendo en Jesús Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar La gloria de su gran poder Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar Me gozo en ensalzar Que se sumergen en Él Que se sumergen en Él Y en donde la vaca va cual las manchas que hay en él Me gozo en ensalzar Yo también, mi pobre ser, allí logré lavar